En esta dieta GPS vamos a ver una forma de entender y trabajar en nuestra relación con people, nuestra relación con los demás. ¿Y cuál es la decisión posiblemente más importante en la vida que uno tiene que hacer? Es con quien uno se casa. Siempre me gusta decir que mi rabino siempre me dijo, Arturo, yo voy a saber qué va a ser de ti cuando conozca a tu esposa. Porque todos sabemos que la influencia más grande que una persona tiene es con la persona con la que uno compromete su vida. Y la pregunta es, ¿cuál es la forma de tomar esta decisión? ¿Cuáles son los elementos a ver? En esta porción de la semana vemos cómo Eliezer, enviado por Abraham, opta por escoger una esposa para Isaac. ¿Y cuál es el elemento básico a considerar? Uno, ¿a qué nivel la persona que iba a ser la que se iba a casar con Isaac tenía la virtud de bondad? ¡Guau! ¿Eso es? Yo hubiese pensado que tal vez qué tan religiosa es, qué tanta emuná o conciencia de Dios tiene. ¿Por qué el elemento básico es la bondad? Vienen los sabios y nos explican algo muy simple. Bondad significa la capacidad de salirte de ti mismo. Si hay algo que es el matrimonio, es el gimnasio para aprender a dar. Uno puede tener todas las actitudes correctas, toda la credibilidad del mundo, toda la creencia en Dios, pero a la hora de la hora, con lo que se construye un matrimonio y con lo que se construye el ser papá o mamá, es al nivel que estoy dispuesto a hacer por los demás. La base de un matrimonio es la bondad y la capacidad de salirme de mí y ver el impacto que hago en el otro. Todas las filosofías se pueden cambiar cuando estoy abierto a ver fuera de mí y entender a otro ser humano, pero cuando no estoy dispuesto a ver fuera de mí, toda la base del matrimonio no está en pie. Si algo nos enseña esto es cuando nos vemos a casar a nuestros hijos o cuando queremos aconsejar a un amigo con quien casarse, hagan una pregunta, ¿a qué nivel ves que esta persona es capaz de salirse de sí y hacer por otros? Si eso no está, la base y el fundamento de un matrimonio no está presente. Y esta es una sabiduría crítica, entender que la base y lo que hace una buena pareja es su capacidad de ver por ti.